¿Qué hagan gamers? Bienvenidos a otro video aquí en TheGamersKDL Mi nombre es Rui García y esta vez nos encontramos Aquí jugando Algo clásico, algo retro totalmente Como me lo han pedido muchos de ustedes Estamos ahora con un Dreamcast Este controlzote A lo mejor muchos no lo llegan a conocer Obviamente esta consola tiene más de 17 años que Pues que salió y a lo mejor muchos no lo No lo llegaron a Jugar, ni siquiera a conocer Ahorita estamos escalando Un Dreamcast con un control azul La consola pues está allá abajo Ahí está Y estoy batallando con un Control, más bien con un juego Así como los del Playstation al principio siempre Batallaban para poder jugarse Ya ven la pantalla de la muerte que pasaba de Sony Y luego aquí es exactamente igual A veces los discos agarran, a veces no A ver, permítame a ver si puedo hacer que esto funcione A ver, permítame Vamos a Pues a soplar un poquito el disco A ver si funciona Es una copia pirata Obviamente de Capcom contra SNK Millennium Fight 2000 Vamos a ver si ahora Si tenemos suerte Estamos aquí en 17 de noviembre Totalmente en vivo En una telecita Retro Vamos a ver si ahora Si nos deja Híjole Pinche disco No sirve Este Eso es común En los juegos de Dreamcast A veces funcionaban A veces no Y lamentablemente No me está dejando En este momento A ver Voy a ver Cuál otro traje Para jugar con ustedes A ver Cuál más Cuál más A ver Dejen ver si este otro sirve Este todavía es más pirata Porque este lo grabé yo Permítanme Ah no Al parecer este ya está funcionando Ese sonidito era clásico En esa época Realmente Era como el sonido del Playstation Pero acá en Envolvente Es realmente pues Nostálgico Escucharlo A ver comentarios Juan García Ya llovió Ok Y Brian Torantes Hola Roy ¿Qué onda men? Bueno Como les decía Hay que esperar A que la pantalla de Dreamcast Termine Porque si no No empezamos a jugar Y creo que Ahí está Ya podemos Saber Esta pantalla Ya es que ya podemos jugar Ya en el Dreamcast El juego que sea A ver Vamos a jugar un poquito Aquí estoy totalmente solo En una televisión De hecho esta tele Me la encontré hace poquito En el baratillo Como en En 150 pesos Es una tele pequeña Obviamente Pero Para lo retro Para lo que ahorita Yo lo estoy necesitando Está genialísima Yeah A ver Comentarios Alguien comentó algo Alex Freire No sé si se pronuncia Estás en tu casa Así es amigo Capcom Hola Dice Roberto Padrón Samarripa ¿Qué onda men? Saludos Le voy a bajar un poquito La tele Porque creo que está Un poquito alto Les voy a contar Un poquito Acerca de mi experiencia Con Con la consola Dreamcast A ver Le voy a bajar un poquito Más Porque creo que está Muy alto Todo bien Este Dice Brian Dorantes Tú que todo lo sabes ¿Qué me conviene? 360 o Playstation 3 Ayuda Porfa Ay wey Pues que te puedo decir amigo Yo en lo personal Prefiero más los juegos De Microsoft De 360 Incluso muchos de los juegos Se ven mejor En 360 Que en Playstation 3 Sobre todo los que son Multiconsolas Este Hay mucha variedad Hay grandes juegos En ambas consolas Hay muchísimos juegos Grandes Exclusivas En cada uno Pero bueno Yo lo particular Por ejemplo Por Halo Yo me voy Entonces por Por 360 A ver Vamos escogiendo Personajes Yori Y Por Ryu Ingesu ¿Qué onda? Saludos Dice Diego Martínez Saludos amigos Desde Zitacuaro Michoacán Saludos Cómo no Les mencionaba Vamos a hablar un poquito Cerca de mi experiencia Con Dreamcast En esta ocasión Bueno Yo conocí esa consola Cuando yo iba No sé En Una de esas Experiencias Gamer En San Juan de Dios Aquí en Guadalajara Donde ahí se consigue Toda la piratería En aquellos años Y Yo llegué A ver este videojuego Este en particular Este A mí me gustaba Porque dije Ah caray Los juegos Como ¿Cuál King of Fighters Es este? Así como el clásico ¿Qué tipo de King of Fighters Es este? Yo me acuerdo Que dije Ah caray Los gráficos Son nuevos La animación Es increíblemente Fluida Este Y luego lo llegué A ver en maquinitas Y dije Pues que onda Que juego es este Y hasta que descubrí Que era una nueva consola Una consola Que se llamaba Dreamcast De Sega Y bueno Pues para la época Pues era lo genial Porque tenía unas Mientras gráficas Bien chingonas Y obviamente El precio No era No era nada Acesible para ese Entonces Pero bueno Específicamente Yo por este videojuego Por Capcom Contrarse en acá Fue que yo compré Un Dreamcast En esa época De hecho me acuerdo Que yo lo llegué A comprar Lo iba a comprar Yo en el baratillo Una persona me dijo Ah no tengo ahorita Disponible Pero te voy Y te traigo De mi establecimiento ¿Va? El güey fue Y tardó como dos horas Y nunca me trajo nada Entonces dije No sabes qué No gracias Este Ese mismo día Llegué Y fui a San Juan de Dios A ver los precios Obviamente eran más elevados Pero ahí sí tenían existencia Y ahí lo compré Lo compré Con este juego En específico De hecho Siempre se me ha hecho curioso El control de tren En casa O sea es un control Sototote Le faltan obviamente Botones A diferencia Del control Del Playstation Por ejemplo Pero es un control Bastante cómodo Aunque sí Hay un detalle Importante De marcar De este De este tipo De control El stick Para mí Para mí en lo personal Está muy mal ubicado Sergio Lombana Dice Ese es de King of Fighters No Yo también pensaba eso Dije Pues con King of Fighters Pero no Es Capcom con 3NK Saludanme a Nokia Este Mándeme preguntas Mándeme Yo sé que hago este tipo De videos Muy esporádicamente Y sin avisar Es lo malo Pero bueno Espero que Me pregunten cosas Si es que quieren Comenten acerca De sus experiencias Con la consola Sega Dreamcast Ahorita vamos a hablar Acerca de De estas Pequeñas cositas Que son Las tarjetas de memoria Del Dreamcast Que son como Un pequeño Gameboy Yo en lo personal Nunca fui fan De los juegos De Street Fighter O sea Si los llegué a jugar Mucho en maquinitas El Street Fighter 2 Y sus Tutti frutti De versiones Los Alpha Los Zero Pero nunca Me llegó a llamar Tanto la atención Como los De King of Fighters Que este juego Mezcle ambos universos Capcom y el SNK Se me hizo muy interesante Digo Es algo que ya Se ha hecho anteriormente Por ejemplo Con los Marvel Contra Capcom Pero Este en específico Me gustó mucho Por los personajes De SNK Pregunta Brian Durantes ¿Cuánto dinero Se ha invertido En videojuegos? Híjole Tengo más de 17 años De coleccionar Yo creo que Bastante Si quieres una cifra Nunca la he calculado Obviamente Es mucho dinero Pero obviamente No compro por comprar Obviamente Encuentro ofertas Y ahí aprovecho Por ejemplo Yo por ahí tengo Dos Wii Y ya saben Que actualmente El Wii Es una consola Todavía Perdón Dos Wii U Y es una consola Que es cara Y yo aproveché Cuando estuviera en oferta En un Creo que un Buen fin No me acuerdo Como se llamaba Y aproveché Porque me salen Como en 3 mil Esos cada uno Entonces Ese tipo de ofertas Más bien Por ese tipo De ofertas Es que yo tengo Algunas cosas De hecho Por ejemplo El One Que yo tengo En la casa Casi no lo uso Pero lo encontré Me lo dieron Las facilidades A comprarlo Facilidades Y por eso Lo tengo Si no Ni siquiera Tendría One Vamos con esto Ryo Contra Chun-Li Vamos a jugar A ver Comentarios Ya no hay comentarios Ok Perfecto Coméntenos Que están haciendo Su viernes Ya salen de trabajar Que es lo que hacen Trabajan Andan de ninis Andan estudiando Que es lo que quieren Que es lo que quieren De la vida A ver Ya se acabó este Ya se acabó este Este round Lo que se me hacía curioso El Dreamcast Los controles Es que bueno La parte que les dije Que son grandotes Tienen esta peculiaridad Los controles Normalmente traen El cable En la parte de arriba Este los traía Abajo Y se me hacía Un poquito Incómodo Tenerlo aquí Pues estorbando ¿No? Por eso tenía Esta pequeña Abertura Para poner el cable Pero siempre Se soltaba O sea Bueno Y también Se me hacía curioso Porque bueno Había muchos Colores Chidos Mira por ejemplo Esta de este amarillo Que era así Con blanco Por ahí tenemos Un control Negro Ahí está Miren Está aquí Hay nueve personas Viendo esto Híjole Nunca habíamos tenido Tantos Y hay siete Híjole Ya se aburrieron Bueno También Que horarios Se me aburren Para hacer estos En vivo Verdad Simplemente Pues ahorita Es la hora En la que todos Están trabajando O están comiendo O ya van a empezar A regresar a trabajar A hacer sus actividades Yo que sé Pero bueno Este Por favor comentenme Que tipo de videos Les gustaría ver Aquí en el canal Sé que Este último mes Si he estado Bastante flojo De videos Pero si tengo Algunos en mente Ahorita Para continuar Con alguna De las secciones Del canal Este Algunos me han comentado Que si este año Va a haber Videoreacción De navideña Yo espero que sí La verdad Y A ver Permíteme Brian Dorantes ¿Dónde dejaste a Cloud? Pues es que Ella sí trabaja Por eso No está aquí Normalmente es así Ella a veces Sale en los videos En sus tiempos libres Y bueno Yo me encargo aquí De Pues del Del changarro ¿No? A ver ¿Qué le estaba comentando? Ah sí Exactamente Del canal Este ¿Qué video les gustaría ver Próximamente? Voy a estar haciendo Algunos Unboxing Express Para el canal O sea Videos cortitos Que les guste A las personas No exactamente De consolas Ahorita Sino De accesorios Juegos Incluso por ahí Saludos a Diego Reynoso Men Que hace poquito Me regaló Hizo una aportación Aquí a A su servidor De un volante Ni siquiera me acuerdo De la marca Pero es para PC Para Microsoft Y realmente Me lo regaló Totalmente Nuevo Porque él No le dio Utilidad Entonces dijo Oye ¿Lo quieres? Ah pues adelante Voy a tratar de hacerle Un video Unboxing O review O gameplay Un poquito Unos días después Saludos Visiten su página De alquimia Ya saben Producción musical Arreglos musicales Bueno Ahí visite su página Él es el experto En eso Yo nada más Hago la mención La verdad Son chavos Con talento Profesionales Y bueno Visite su página Por favor Pese a que yo soy Una persona Que se considera Bueno En algunos The King of Fighters No sé Yo siento Que la movilidad En este juego Para los personajes De SNK No es la misma Creo que es una movilidad Tipo Street Fighter Es lo que nunca me gustó De este juego O sea Único pero Que le podría poner Es el juego Es muy divertido De hecho A mí me gustaría Que hubiera un Capcom Contra SNK 3 Yo Ojalá que Algunos años Lo pongan Lo saquen Así como Marvel Contra Capcom 3 Pues estaría Genelísimo Un Capcom Contra SNK 3 Ustedes que piensan Y pinche Sakura A ver Ya no hay comentarios Ya no hay comentarios Ok Ya hay 4 personas Viendo esto Híjole Ya se aburrieron De esto Bueno A ver Vamos a ver Si tenemos Suerte Con otros De los juegos Que tengo ahorita Traje muy poquitos Para poder jugar Pero vamos a ver Este traje Bueno Lo interesante De estos juegos Para los que les tocó Aquella época Del Dreamcast Han de recordar Que bueno El Dreamcast No necesitaba Ningún tipo De chip físico O alteración En la consola Para que pudiera Agarrar juegos piratas Si te dicen Que utilizaba chip Bueno Yo desconozco eso Realmente La consola Que yo tengo ahí Está totalmente Sin alteraciones No tiene chip Y ese juego Que ahorita acabo de jugar Era uno pirata Uno pirata Pero bueno Al principio Los juegos de Dreamcast Utilizaban un disco Como este Que se llamaba Good CD Versión 1.1 ¿Qué era eso? Era un disco arrancador O sea Tú lo ponías En el Dreamcast Y lanzaba Un pequeño emulador Abrías la charola Y después ponías Tu disco pirata Para que lo podías jugar Y eso era todo Obviamente El disco También te costaba Una lana Pero bueno Tenías acceso A montones de juegos Piratas ¿No? Y de menor Menor precio Pero bueno Eso de estar poniendo Un arrancador Y luego poner el juego Original Como que era un poquito Tedioso Al final de cuentas ¿No? O sea Tenías una gran ventaja De tener juegos piratas Digámoslo así Pero realmente Era enfadoso Estar poniendo Primero este Luego que lo agarré El Dreamcast O poner el otro juego Y bueno Posteriormente Después salieron Algunos juegos Que tenían en su portada Una cosa que se llamaba Surfbots Esto obviamente decía Que estaba libre Del arrancador Ese que le estoy diciendo Y este simplemente Pues eran jueguitos normales Los ponías en el Dreamcast Y ya Como originales O sea Yo no sé Obviamente El sistema Que traían aquí Lo integraban Al El Dreamcast Al disco El Dreamcast Cellbot Bueno Vamos a jugar Un jueguito Que a mi me gusta mucho Que a ver si lo conocen De la franquicia San Francisco Rush En este caso Es la versión 2049 Un juego futurista Ustedes ya saben Ese tipo de juegos Vamos a cambiarlo A mixte A ver Comenten 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 A ver Hay Hay dos comentarios Isidro Nicolás Sánchez Dice El Dreamcast Excelente consola Recuerda que hay un adaptador Para jugar con el control Del Playstation 1 Fíjate que Yo nunca llegué a ver Ningún tipo de adaptador Para jugar Con los controles De Playstation Pero si llegué a escuchar El famoso BLEM BLEM No recuerdo como se pronuncia Que se supone Que también era un adaptador Para jugar los juegos De Playstation En el Dreamcast Yo le llegué a adquirir En esa época Pero a mi nunca Me funcionó Para ningún pinche juego O sea Obviamente lo conseguí pirata Obviamente la empresa Lo hacía original Pero yo nunca pude hacer Que funcionara ese adaptador Para los juegos De Playstation En Dreamcast Ya sean originales O piratas Nunca pude A ver Orlando Mora Valencia Pregunta O comenta Tengo entendido Tengo entendido Que las consolas Del 99 No ocupaban Chipearse Y las siguientes Versiones Se ocupaban Chip Eso está Difícil De asegurar Porque recuerda Que el Dreamcast Pues si tuvo Muy poco tiempo De producción Y realmente Pues bueno Yo creo que Cuanto duró El Dreamcast Del 99 O del 2000 O del 99 O del 2000 Y ya dejaron De producirlo Entonces No te sabría decir Si las siguientes Ocupaban chip Yo de hecho Tengo varias Dreamcast Y ninguna Este Ocupa Ocupa Chip físico A ver Vamos a ¿Dónde es el control? Ah acá está Este Vamos a jugar sin guardar Este juego En lo particular El de San Francisco Rush 2049 Yo lo conocí En las diversiones Muy Yo lo conocí En las diversiones Muy En aquellos simuladores Acá con volante Y todo Y me gustaba mucho Porque bueno La sensación de velocidad Estaba Estaba chido La música Estaba cool Y bueno Después de eso Pues bueno Supe que yo estaba Ese juego Apareció en Nintendo 64 Obviamente Lo llegué a jugar Un poquito Pero realmente Dije Ay las gráficas No son lo mejor En 64 Realmente No me acuerdo Si este salió Para Playstation Pero bueno Cuando vi que estaba En Dreamcast Lo compré de inmediato Y Realmente es un juego Muy satisfactorio O sea Está chido el juego Hay Hay pocas pistas Relativamente Pero si todos Tienen sus Sus diferentes Variaciones A ver Vamos a jugar Una carrera Así rápida Esta es la clásica Con este El rico chel Antonio Treviño Que hay Roy Saludos desde Monterrey Saludos amigo Este Y este juego En lo particular A mi me trae Muchos recuerdos Porque bueno Era cuando El Dreamcast Estaba en su apogeo Allá por Obviamente Por el 99 2000 Y este juego A mi me gustó Mucho porque En esas épocas Yo lo jugaba Mucho con mi papá Y lo jugábamos De dos jugadores Y ahí estábamos Viendo a ver Quien ganaba Quien le ganaba A los demás competidores Quien encontraba Los atajos Era un juego Que metí Muchos recuerdos Por eso Porque es un juego Divertido Es un juego Que Pues disfruté En compañía De mi familia Híjole Y bueno Es un juego Muy sencillo Gráficamente Pues bueno Pues ya lo están viendo Es un juego Bastante viejito Para esa época Pues estaba Muy avanzado Pero pues actualmente Pues ya hay juegos Que superen esto Fácilmente A ver Juan Manuel Masquearán Pregunta O comenta Ay ya estoy chocando Por comentar Dice Algunos verdaderos Venden los juegos Originales Pero a buen precio Están algo elevados A los juegos De Dreamcast Y Saturn Este Los juegos De Dreamcast Aquí Originales Por lo menos En México Si son un poquito Escasos Y son obviamente Caros por lo mismo Te puedo decir Que yo tengo muchos Jugué muchísimos Juegos piratas En Dreamcast Pero originales Realmente tengo Muy poquitos Creo que nomás Tengo el Sonic Adventure Y ese es Y ya O sea Juegos originales De Dreamcast Si los hay Pero son muy caros Y escasos Y normalmente Son juegos Así como Dnba 2k O no me acuerdo Como se llamaban O sea Son Son escasos Te puedo decir Que los puedes conseguir Fácilmente En Mercado Libre Pero a precios Todavía más caros A ver Comentarios Fausto de Valdez Pregunta Comenta más bien La consola Que se adelantó A su época Exactamente amigo Era una consola Que tenía Un excelente diseño Era divertido Tenía para 4 jugadores Los controles Estaban raros Pero estaba divertido De jugar Si quieres Si te quieres Tener éxito Así No sé Con tus primos Con tu familia Con amigos De la calle De la escuela Híjole Tenías que tener Un Dreamcast 4 controles Un juego Multijugador Y tenías Pues toda la tarde Para divertirte A ver De hecho estoy perdiendo 6 de 6 ¿Qué onda? De hecho No sé La cruceta Está demasiado sensible A ver Vamos por acá Este es uno De los pequeños Atacos Que les decía Ahí está Híjole Y esa La chayena Pa Nos están viendo 5 personas 6 personas Wow Ya ni siquiera Sé que horas Son Ahí comentenme Por favor Otro de los juegos Que yo conseguí De Dreamcast Así de principios Fue el de House of Duty 2 También nuevamente Porque yo lo llegué A conocer En maquinitas Y ese juego A mí En lo particular Me asombraba Por las gráficas En esa época Decía Ah wow Se les ve todo A los zombies O sea Sangre verde Las vísceras Etcétera Y decía Ah Eso en una consola casera Es wow Lo máximo que había Lo compré Lo terminé Me pareció Un poquito corto Pero obviamente El gameplay Mejora muchísimo Si lo juegas Vamos con otra persona Definitivamente Quinto puesto Híjole Ah Mi modo Continuar Nuevo circuito A ver Vamos a continuar Con Vamos a ver Cual Este Este Pues ahorita No tengo mucha variedad Este menú A ver Estamos utilizando Otro carrito A ver Pues tampoco tengo Gran variedad Pero vamos a buscarle No se cambia el esto El motor Pesado Ligero Estándar Alas de grande Pintura Jajaja Que bien chistoso Este menú El magnum Abel Oa Comenta Hola Roy Esa consola me recuerda Mi primer jugazo En ella Crazy Taxi 2 El carro No resultaba demasiado Uno de los mejores Fíjate que Abel Ese juego de Crazy Taxi 2 En lo particular A mi no me gustó mucho No por el juego Fíjate Sino porque yo lo jugué En Dreamcast Pirata Y ese disco Siempre me dio batalla Para poder jugarlo Osea Era de los juegos Que no arrancaban A la primera Pero de ahí en más El juego también está divertido El soundtrack Me gustó Más el del primero Acá Si estaba muy padre La música Pero se me hacía mejor El primer juego Esa opción Que tú dices Que como que saltaban Si le daban Como con una Una Hacía el gameplay Totalmente diferente Y era algo interesante También de jugar A ver Por ahí me comentaron Algo de la Raspberry Este no Realmente nunca he tenido Ninguna Siempre he querido Comprar una De hecho Para la Barto Yo pensaba Comprar una Una Raspberry Pensando en que Iba a ahorrarme algo Utilizando una combo Normal Pero creo que no Creo que fue una mala idea Pero bueno Raspberry Realmente yo no Conozco nada Del tema A ver si luego Consigo una Para poder jugar Y hacerme un SNS Mini Este Más económico A ver Por ahí me comentan Algo Isidro Nicolás Sánchez Pregunta Comenta Se decía que el chip Era para las consolas Con un 2 En la etiqueta De abajo Yo tenía una Y no ocupa Ninguna modificación De hecho Si había un chip Para volverla Libre de región Para los juegos japoneses Oye fíjate Ese comentario Está interesante Habría que checarlo O a revisarlo Con las otras consolas A ver si es cierto En la etiqueta Como las etiquetas De la leche O aquí de México Que dicen que Que si tienen como Quien sabe cual numeración Son etiquetas Son productos Ya perecederos O algo así A ver O 100% mexicanos Algo así me he comentado A ver ¿Dónde se cambió? Ah este no ¿Dónde se cambió La perspectiva? Ah aquí en primera persona Para sentirte Que vas adentro del vehículo Disque de verdad Ahí está Jaja Parece que traigo Un tanque No Ya nomás hay Tres personas Viendo esto Jaja A ver Yo creo que Por ahorita No sé El Dreamcast Fue una consola No sé Épica En muchos aspectos Innovadores Cuando salió Shenmue Yo cuando lo vi La primera vez Dije Wow Estamos en el futuro Las gráficas Son absolutamente reales Las mejores texturas La música Increíble Las historias Fantásticas Pero bueno Todos acaban Y bueno Llegan cosas mejores Hace más de 10 años No Hace más de 17 años Yo espero que salga Shenmue 3 Y bueno Apenas estamos viendo En estos años A ver si hay algo Algún avance En el videojuego Espero que sea La misma experiencia Que antes Estoy seguro Que muchos De los que esperan Shenmue 3 En esta época Actual Es porque tuvieron Una consola De estas maravillosas De Dreamcast Y que todavía Conservan Y tienen Gratos recuerdos De su juego Favorito Shenmue Shenmue 2 Y obviamente Un cariño A la consola Sega Dreamcast Hay muchos Que me han dicho Es que es una consola De malos gráficos O fea Este Que no tuvo Que la quitaron Porque era Gráficamente fe O nada poderosa No O sea Realmente tuvo Un catálogo De juegos Impresionante Muchos Muchos Los recuerdan Por este tipo De juegos Este jueguitos Que eran multiplayer Que te recordaban Tu infancia Tu adolescencia Alex Trujillo Comenta Que onda Roby Saludos Saludos men Fausto Devaldez Comenta ¿Crees que se hubieran Sacado esta consola Junto al Playstation 2 El Xbox Le hubiera dado Competencia A estas? Pues bueno Realmente Si salieron Al mismo tiempo Un año antes Digamos Lamentablemente El presupuesto De Sega Con Shenmue 2 Acabó con Sega Y bueno Las tendencias Tú sabes Que las consolas Entre más tengan Más venden Entonces El Playstation Supo Supo Aparar El mercado Con el mercado Del DVD La evolución Del CD Y eso fue Lo que mató A esta consola Si esta consola Yo creo que se hubiera Sacado con un DVD Aunque sea Para ver películas Esto si hubiera tenido Un poquito más De éxito Porque la verdad Hay muchas personas Que ni siquiera saben De la existencia De esta consola Incluso por ejemplo Me atrevo a decir Hay muchos Que les gusta Por ejemplo La saga De Souls Calibur Por ejemplo Y muchos Comenzaron a jugarla Con Souls Calibur 2 o 3 Porque salieron En consolas Más populares Como las que tú mencionas Pero obviamente No sabían De donde salió El primer juego Como el de Souls Calibur Que salió Precisamente De hecho aquí lo tengo El Souls Calibur Para el Dreamcast Este luego salió Para la versión digital En bazares Por ejemplo Pero si Si creo que Si hubiera salido Esta junto a Estas tres consolas Incluso ahí falta El Gamecube Mencionar Hubiera tenido Un poquito más De competencia Pero bueno El Dreamcast Es una consola Que si tiene Un potencial gráfico Muy bueno Desaprovechado Quizás en algunos Aspectos Pero si O sea Juegos Por ejemplo A mi me gustaba Mucho Este de WEC 3 Arena Era increíble Luego ahorita Mencionaron El de CrossFit 2 Aquí lo tengo También Este es el disco Que les digo Que siempre me estaba Falle y falle Porque también Como hace mucho Les mencioné En un juego Un video Parecido de estos De Playstation Juegos que tienen Este tipo De juegos Verdes Que no más Fallan Y fallan Y fallan Vamos a darle Fin a esto Por el momento Les agradezco Muchos a los que Estuvieron aquí Viendo y comentando El video Aquí en The Gamers GDL Este video Pues bueno Es específicamente Para la página En Facebook A ver si al rato O mañana Esto lo resuelvo A YouTube Por favor Suscríbanse Denle like Visítenos Y bueno Muchísimas gracias A todos Saludos Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!